República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad en las presidenciales del 28 de julio. Así lo señala un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU publicado el martes. El documento señala que el CNE tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y que todos los plazos establecidos fueron incumplidos. El organismo sigue sin mostrar las actas electorales, pero proclamó reelecto con el 52% de los votos al presidente Nicolás Maduro para un tercer periodo de seis años. Sin embargo, la oposición, liderada por María Corina Machado, reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y ha denunciado un fraude. Los resultados desataron protestas que dejan 25 muertos y más de 2.400 detenidos. Antes de la publicación del informe, el presidente del Parlamento venezolano, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, propuso reformar la ley para prohibir la entrada de enviados extranjeros como observadores durante las elecciones. La Asamblea Nacional también discutió el martes un polémico paquete legislativo que busca regular la actuación de ONGs, el control de redes sociales y una normativa para castigar el fascismo, término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores.